Como todos los años, en el marco de este preingreso para personas mayores de 25 años, nosotros como área de orientación vocacional, conjuntamente con el área de comunicación académica, somos las profesionales que damos inicio y le damos la bienvenida a los postulantes que son personas que justamente no han terminado el nivel secundario, pero que están apostando a la posibilidad de pensar en proyectos de futuro en donde la universidad es una alternativa posible. Por tal motivo, trabajamos en un primer encuentro con estos aspectos que tienen que ver más con lo personal, desde qué lugar provienen, el por qué y el para qué se encuentran en este espacio y eligen esta universidad y eligen nuestras carreras y en un segundo taller vamos focalizando justamente la información y la profundización sobre nuestras carreras, los planes de estudios, porque consideramos muy importante que ellos conozcan en profundidad justamente la oferta, las carreras que existen, más allá de que en los últimos años cada vez más se están acercando aspirantes que tienen ya alguna decisión tomada o alguna elección hecha sobre algunas áreas, pero es como que este espacio les sirve para poder concretar y pensar en una carrera determinada.